un saludo tengan todos amiguitos del retinzazo de los perros en candela a mi hermano sigo de cumpleaños ya comí gay y ya comí cosita pero bueno vamos a hablar de lo importante los messi lovers están locos de se han esquiciado todo el mundo no hay que gesto más feo de cristiano criss bien hecho brother para la próxima te lo restriegas más cabrón sabe cuánto valer a un fan de esa hora increíble vamos a hablar de gestos de cristiano de como humilla a los fans con los fans se meten todo el fan impartido con cristiano y cristiano que responde con besito ya respondió con besito y lo siguieron y lo siguen humillando y lo siguen no respetando tú crees que hay que respetar esta visión de la final no vamos a hablar de la última noticia también del sultán también con esto metieron tres meses de sanción loco tranquilo brother aquí no podemos jugar con no podemos jugar nosotros como con todos tenemos que jugar vamos allá para que entiendan la que está hablando suave a ver son bueno aquí estamos señoras y señores breaking news esto noticia es mala para la nasal según algunos informes los compañeros del equipo cristiano ronaldonawaf y el sultán agañan nada más que lo he visto una sola vez esta noticia han sido suspendidos por tres meses de bajas sin jugar al fútbol problemas internos durante la copa de asia con arabia saudita el gobierno la comisión de deportes seguro arabia saudita les metió para abajo al perro y al sultán y si nos quedamos sin lateral derecho ahora uno de los mejores lateral derecho de la liga saudí para abajo y los mejores porteros también de la liga saudí para abajo gracias a que hubo problemas con el mancini anormal ese de mierda que nos jodió por supuesto el único equipo que le tenía que pasar esto era quién al desbichardo a más ninguno le puede pasar pero estamos acostumbrados lo que nosotros jugamos ya con tres cuatro cosas por debajo y en contra se nosotros estamos acostumbrados hay que sacarlo adelante igual brother me preocupa mucho el agilar el agilar este no le ganamos para las buenas así que ganarle por las manas porque por las buenas con fútbol no le vamos a ganar el arbitraje no le vamos a ganar cómo lo jugamos con las malas brother a los muriños si muriños jugó a ganar las balzas histórico desde la historia con el con el messi prime xavi prime xavi david david de daniel prime piqué todos los salvajes prime con guardiola prime y con negreira prime y le ganamos uno o tres partidos como cogimos titulitos ganamos la liga los récords ganamos la copa de reyes a contra ellos si le pudimos ganar tres o cuatro piñazos le pudimos dar bien y le pudimos no guiar la cara tico entonces por qué la gente no puede entonces qué hace falta mentalidad cabrona cristiano empezó esa mentalidad hoy gracias bicho la rivalidad es increíble vamos a hablar de gestos cristianos pero primero quiero hablar de gestos cristianos a dándole el pep en esta chamaca y después de este guiño a cristiano a veces reciente le daba su bolígrafo esta mujer decidió no pinta más nada a favor de la nasal al final ni siendo bueno ni siendo malo siempre el mismo resultado los hábitos no se aportan cristianos no exista y sé el fucking god esto es un factor brother yo empezó el partido minuto 21 cristiano perdiendo y tiene un gesto lindo con la mujer la mujer que hace todo en contra claro que cristiano tiene que mandarla a tomar por culo por ir para allá es que hoy no hay cosa bueno vamos para gestos vamos para gestos esta cosa cada ratico explota con cumpleaños bueno cristiano saliendo del del terreno de huevos junto al vestuario le tiran como tres camisetas camisetas no le tiran como tres bufandas del aguilar atención mientras la gente grita méxico coge la bufanda aguilar alto seguido se la pasa por los huevos y se coge a tu casa y se la manda para allá yo no voy a justificar a cristiano hay cristiano que no es un buen gesto no es un buen gesto pero te lo digo que cristiano de todo corazón bro esto que hiciste esto que hiciste tan tan de probable así como la gente lo va a pintar ahora como la gente va a decir ay dios mío se pasó no no te pasaste ninguna bandera no te pasaste nada te pasaste en la bufanda de un pelagato cris a esos descarados asquerosos de fanáticos la girar hay que tirarle con todo se pasaron todo el partido gritando de cosas gritando de messi por gusto ya tú estás cansado de decirle hay veces que le dijiste cállense la boca un besito para todos ustedes no entendieron ahora coge restriégate y se pasó por los huevos los messilos estos lo ven como una cosa loca si hubiera sido messi a lo mejor le hubiera criticado quién sabe le hubiera criticado depende del contexto el contexto es que los fanáticos de estos se merecen en esta mienta estos unos fanáticos son una mezcla entre los culés y los fanáticos de ático madrid más o menos son los fanáticos de ágilar y esto que hace elevar y potencial en la rivalidad de cristiano contra el ágilar brothers va a ser el h-enemigo cuando cristiano le tocan los cataplines o los cojoños a este tipo lo encuentra bien tiraron dos 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 es una falta de respeto están tirándole cositas porque te están tirando camiseta para que la firme pero no te están tirando bufanda de falta de respeto está mal hecho gris libro está mal hecho pero está bien para está bien para nosotros no es que está bien a nosotros nos gusta esto volvió el cr7 prime criss a romperle a estos peladatos fan de mierda hay que darle duro para mí me sirve ahí estaba en los muchos muchos fanáticos tenemos varios ángulos que también así que ahí está el hijo de cristiano ronaldo mateo de tu hijo está ahí todo está criticando 10 historias mira este gesto si no habla nadie a este niño cristiano rato le regaló la medalla de él no se la tiró por la cara se la regaló y el chaman costaba el ruido de prensa dice yo soy de la gilal que se vio a ronardo y le dije dame la medalla dame la medalla y el vino para acá y me dio la medalla bueno en fin yo no sé ahora ver esto haciendo el logo aquí traduciéndome pero el chamaco este crisis les regaló la medalla a él como buen gesto de esta manera está bien para fanáticos cristiano esa medalla no sirve que es un amistoso pero pasa el chamaco él no es todo pero es la medalla cristiano ronardo bien bonito y sabroso se la regaló ese gesto nadie va a hablar por supuesto nadie pero mira que pone one football no trophy to kick off 2024 para cristiano ronardo no trofeo pero esto funciona así si ganaba era un amistoso de camello si perdía no hay trofeo para ser de 7 hoy la triste realidad cristiano por eso que cristiano siendo bueno y siendo malo mira lo que lo que les tenía que pasar cristiano mira cristiano ronardo contra la cola grada y yo aquí yo aquí según los para las páginas fanáticas de de barcelona diciendo yo estoy aquí porque yo estoy aquí messi no está aquí es lo que está diciendo seguramente ahí está el tono fanático de la gilal no mola no el problema el problema que el problema que la gente los mismos árabes esto son tan pero tan tan mal agradecidos y siempre lo serán el fútbol es algo así que el fútbol con cristiano va a ser siempre mal agradecido eso tenemos que estar adaptado nosotros cristiano ponen la mira del mundo a esta gente a la gilalia la nazar ellos se piensa que ellos son equipos ahora es que el mundo está mirando para allá si cristiano no va no salen ustedes la cámara él está diciendo pero es que soy yo que estoy aquí es que si fuera sido diferente si cristiano se hubiera ido para eeuu y de messi para la para la para nazar la gente de la gilal no estuvieran gritando de cristiano 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 todo el tiempo pero es una forma de no sepa que hacen eso si ustedes suponen si ustedes supuestamente fanáticos de messi son y son y dicen que messi ya se acabó el debate que es más grande para qué coño entonces se lo dicen a cristiano si el cristiano es más grande todo el tiempo recordando la messi y recordando a messi para qué brother para qué no entiendo que no entiendo para qué los fans hacen eso pero bueno lo hacen ellos piensan que cristiano se pone bravo con esa esta es otra 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 toma de la de gesto de cristiano se lo pasa por debajo se lo pasa por debajo y se lo suelta para arriba se lo pasa por debajo coge los huevos para arriba cógela yo creo que no no llega no llega no llega a tirárselo no llega a tirárselo se queda ahí se queda abajo el que ha cogido esa bufanda la coge la mente una bolsita la sierra la lo firma firma la bufanda donde estaba por supuesto tiene que firmar este que tiene esta toma tiene que buscar la bufanda y mismo tiene dos tomas y ponerle a un cristal después la bufanda y decir vamos quién da más por la bufanda se buscan menos 50 mil 100 mil 150 mil quién sabe hasta 200 mil dólares por la bufanda de cristiano se pasó por los huevos por lo huevado hay mucha gente que están a favor por supuesto y mucha gente que están en contra aquí pongo yo esta pongo court y los equipos a los equipos y aficionados rastreros jamás se les respeta y aquí yo pongo volvió el bicho la versión de ser de siete goad que pone a temblar al mundo otra otra más otra más vamos a ver lo que le está diciendo la gente nadie vio casi nadie vio casi la de gesto nada más que lo vieron la gente que estaban firmando ahí estaban los pelagatos rusos tenemos otra pampa la más dice moriñimo estoy llorando con cristiano reflotándose la camiseta de las gilas por los huevos ese hombre es dios nunca habrá nadie igual es que nadie nadie va a ir igual estas cosas le dan mucho polémica a esto por supuesto mañana en espiguen van a ponerlo por eso lo pongo ahora para tener que hablar ni mañana esto porque yo sé que mañana van a hablar todos los pelagatos de esta mierda mañana les toca ir pidiendo y decir que feo es esto cristiano muy feo y mañana hacemos pidiendo entonces ya yo mato dos palos un tiro y lo hago primero que estos pelagatos gesto lamentable cristiano se oirá ir pidiendo para los fanáticos cristianos mi hermano pásate por los huevos toda la afición asquerosa esa la afición es una afición asquerosa pero es lo cierto no una afición que tenga modales pero tranquilo que lo vamos a coger la lenta lo vamos a coger bajando dice lo de cristiano frotándose en la camiseta de la aljana argentina de la argentina gilal por los huevos ha sido histórico mucha gente lo ve como histórico cristiano entendió que estos asquerosos fans del aguilar que son una mezcla de lo peor de los culés más los atléticos madrid ni tratándolos bien aprenden y al final siempre critican el legendario la pasada de huevos esto fue estos peores todas más gente gritándole a cristiano ronaldos messi 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 que hace cristiano que hace la gente criticarlo claro que cristiano pero tiene que seguir a la próxima no se te lo pasa por por el culo y se lo se lo tira para arriba lleno de peste no hay forma de quedar bien pero el protagonista no tiene que hacer cristiano no va a ser el bueno la película jamás pero el cristiano puede donarle a todos los fans del mundo del fútbol 10 mil dólares ahora mismo con todo lo que tienen el dinero después de una o cien dólares a todos los mundos y la gente lo va a criticar que te queda cristiano ser facking evit del fútbol ser facking satanás del fútbol brother se la facking villano del fútbol de verdad y aniquila a todo el mundo vaya no hay más nada y al final es malo la película de error siempre queda vivo y eso mentira la vida real es malo siempre triunfa como por ejemplo messi messi es malo de esta película contada mal han puesto cristiano como villano malo de la historia messi el angelito de dios que no hace nada pero al final de la película va a ser como como esta película ser en fin el vídeo el bichardo como quiera queda mal aquí así tanto los messi cada vez que cristiano respira así está el on the take que también llegó la copa el on the take que llevó la copa real season amistosa y el penaltaker bueno penaltaker no pudo hacer nada se tuvo que ir para hong kong a pasar trabajo ya que lo humillaran allá que la alfa los honquineros no lo quieran en ningún lado y bueno y la va la vida dice barca universal cristiano ronardo a los fanáticos de gilal cuando le cantaban messi messi yo estoy aquí messi no pero pero hay que hacer barco universal hablando de messi estos son los mismos que decían que nadie ve la liga de camellos y el barcel universal mientras tanto esta fue la foto con el agilal con el pelagato turqui perrusqui que el turqui perrusqui no sé por qué no le regala a cristiano ronardo la pampara llena de dulce saboso no sé por qué no le regala trofeos y le regala cosas con lo bien que se lleva cristiano ronardo con turqui perrusqui y turqui perrusqui queriendo brother para que tú veas ellos queriendo que estos pelagatos ganaran no hay un árbitro ahí que no sirve y le dice brother qué pasó no nos regalaron nada no nos regalaron nada y hay turqui perrusqui mira para atrás cristiano ya se puso el mono normal bien bonito y bien sabroso pero bueno mi gente en fin es increíble como como los pelagatos esto bien bonito y bien sabroso nos cogen la noche y nos ponen a gozar por ahí están todos sufriendo los messi lovers los messi lovers están sufriendo ponme cosas nuevas ya mira gol garra es oficial imagínate tú esta es la imagen esta es la imagen pero no sé lo que dice porque viene una pampa y el principio no es i am here i peace out i peace out la primera palabra la primera palabra no la entiendo si alguien puede decir que está diciendo cristiano i am peace i am here no es i am here a o hace una o hace una o hace una o hace una pe a vos dicen no messi pero es que es difícil es muy difícil muy muy difícil dice los fanáticos de la aguilarpa son una mezcla de la aguilarpa son una mezcla de la aguilarpa de barcelona y todo como dice la pasa molestando los partidos de los jugadores insultos de tontería los jugadores también son humanos y sienten que cristiano siempre lo atacan y más es el que más lo atacan bro imagínate tú es el que más atacan el próximo paso a fc champions league por suerte brother por suerte ya empiezan los partidos bien bonito y zaroso champions a la aguilar toda la gente de la aguilar mira esto cuánta gente trabajando ahí eh una cosa es que los fanáticos insultan a los jugadores pero ya de que te arroben objeto no se vale los jugadores también son humanos y siente que cristiano aguanta mucho por aquí le sacaron de sus casillas lo conocemos sabemos que no es así a mí me gustó el gesto brother y la dejó lástima la tiró para el lado yo pensé que se la iba a llevar pero la tiró para el lado eh increíble pero cierto mi hermano increíble pero cierto a ver que más tenemos el under take que le está cristiano ronando viendo a la gente diciendo a la gente vamos brother más es que todo el tiempo se lo va a hacer fastidiándose brother todo el tiempo se lo va a hacer fastidiándose a ver que pasa con leones messi mira la garra mira la gol garra gol garra es una cosa de no se donde dice es oficial que cristiano ronando lleva mil días sin levantar un título que me parece a mí que cristiano hace tres años hace más o menos dos años bueno dos años o tres años por ahí levantó con el a juventus y después levantó la champion árabe cup pero estos pelagatos oficiales es que yo entiendo que cristiano ronando la red champion cup pero que ellos crean esto está bueno está bueno ellos piensan ellos piensan que la red champion cup no no es amistosa y se lo han metido tanto en la cabeza que ellos viven así brother ellos lo viven así es que imagina esto no podemos hacer nada no podemos cambiar la mentalidad de la gente vamos a ver que tenemos el undertaker en la casa UEFA presidente de Seferin win not run por UEFA 2027 is over ahora se alcanzó vamos a ver que más tenemos este fue el gesto este fue el gesto este fue el gesto este fue el gesto se le cayó la pluma y después se la regaló se la dio pero bueno brother el cristiano no puede hacer cada vez que el cristiano hace algo malo lo critican si hace algo bueno lo critican si mete gol lo critican si los otros lo critican y lo critican y lo critican no hay forma de que este chamaco quede bien con la gente entonces que tiene que hacer restregarse por los huevos la maldita bufanda de las nasafiertas no estás restrejando una camiseta de fútbol una bandera que esa bandera si ya tiene muchas cosas pero es una maldita bufanda brother por los huevos la estás tirando de falta de respeto es una falta de respeto está mal que esto yo estoy diciendo que está bien esto y que hacerlo todos los niños tienen que jugar el ejemplo no los niños tienen que jugar este ejemplo pero yo cristiano aplauso al bicho volvió el bicho volvió la versión de cristiano que muchos fanáticos de cristiano que dice pero el cristiano está siendo blandito está siendo blandito y esto es que hace esta cosa esto hace que el partido aguilar al nasal el próximo que venga cuál es la próxima vez que vamos a jugar contra estos peladatos vamos a ver cuando es que jugamos contra estos peladatos jugamos aquí el aguilar bueno jugamos el 10 el 5 de abril no de haber enero, febrero, marzo abril, en mayo en mayo 16 de mayo yo creo que nos vemos antes en la copa de rey me parece nos vemos antes en la copa de rey o en la supercopa yo creo que en la Champions League vamos a ver la Champions League momento por donde va la Champions League ya ves la Champions League que está por definirse la fecha nos vemos en semifinales si algo las semifinales pueden ser para no sé dónde vamos a ver para dónde son las semifinales gracias hermano hacerle gracias bendecido aquí abriendo video ahora mismo la gente me está diciendo eso en el chat que te estaba mandando felicidades gracias hermano tenemos que hacer un DGOA pero vamos a ponernos de acuerdo ahí con la gente que está pidiendo gracias WIAR gracias Jorge Goss gracias Hito gracias Play gracias a esta gente que me ha felicitado el grupo estuvo intenso el partido si estuvo intenso pues bueno mi gente el bichardo al final al final de la jugada al final de la jornada al final de la jornada lo van a criticar siempre es que esto me sirve volvió el bichardo los fans del Aguilar se lo merecen si gesto feo también Aguilar que tira cosas también es feo por el fanático porque nadie se pone en el lugar del fanático el fanático puede para eso entrar y hacer lo que le gana no bro tú no puedes tirarle nada a nadie que parte la otra le dio en la cabeza tú imaginas que yo tengo un miedo que un día entre un pelagato un pelagato esto enfermo esquiciado mesilove al campo de fútbol cristiano y le quiere hacer daño físicamente como a Yorleno se lo dice a Yorleno se lo dice a Selena hay que cuidar el fútbol hay que cuidar el fútbol en fin mi gente la gente quería hablar de esto pues hablamos de esto aquí no nos escondemos nunca así que con el Swamp Swamp la van para la cena de dulce vean todas las camisetas del momento de las Nazareando la cabra que se encabra bien bonito y bien sabroso que el cuello repite entonces descuento en todas las camisetas estas que están aquí bien bonito y bien sabroso las camisetas abriguitos cositas esta es la camiseta que tenía que se nos puesta hoy mirá el negra que bonita y la camiseta playstation blanca bien bonita y bien sabroso el código Arilipillo tiene 12% de descuento recuerda hermano que aquí estamos todos perfectos con el código Arilipillo ya lo sabes dale like suscríbete comparte hasta en todas las redes sociales y todos los canales de youtube bien bonito y bien sabroso se bajan todo lo que te hace falta a ti se perinando de un rato automático que tengo el perro que ladró alguna vez chao mi hermano con el Swamp 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 Swamp